Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar pendientes a través de las redes sociales, como es Alegría de mi corazón, y la página del canal Avia y a la televisión. Se vio una gran fiesta en lo que es el gran poder en la ciudad de La Paz, y para ello tenemos mucho para comentarte y mostrarte, más que todo, sí o no más de fe. Así es, Franco, para todas aquellas personas que no pudieron ver la transmisión y también no pudieron viajar a la ciudad de La Paz, le tenemos todo el resumen de la participación de más de 70 fraternidades y más de 5 mil bailarines, que año por año va creciendo lo que viene a ser esta magistrosa entrada del gran poder. Aquí te dejamos las imágenes. Y de nadie más, la joya más querida, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tenemos mucho para compartir de lo que fue esta gran entrada en la ciudad de La Paz Luego de la pausa seguimos con más Ya volvemos Cordiales saludos a los nueve departamentos Y por qué no decir a nuestros compatriotas que se encuentran fuera de nuestra frontera Siguiéndonos a través de las redes sociales ¡Madeley! Gracias Franco, tenemos que seguir con más de lo que es el resumen de esta maestro centrada del gran poder ¡Gracias! 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 Bueno, Franco, queridos amigos de Alegría de mi Corazón, es momento de irnos un pequeño corte comercial, pero no se muevan que aún tenemos mucho más que mostrarte de esta majestuosa entrada. cordiales saludos a los nueve departamentos y por qué no decir a nuestro compatriota que se encuentran fuera de nuestra frontera siguiéndonos a través de las redes sociales más de ley gracias franco tenemos que seguir con más de lo que es el resumen de esta maestro centrada del gran y 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